En aras de fortalecer a los pequeños empresarios, la Alcaldía Municipal de Boaco realizó feria con más de 30 comerciantes de diferentes comercios para la población boaqueña. Mira muy buena, porque así la gente tiene la oportunidad de probar el producto que nosotros traemos desde allá también, viene producto de otros lados, entonces es una buena oportunidad para todos. Bueno, está muy bien porque uno está promoviendo su producto y eso es muy bueno porque uno se da a conocer a nivel nacional. Me parece muy bien porque gracias a Dios pues todo vendemos, gracias a Dios. ¿Has ido bien? Sí, nos ha ido bien. Bien más, que siga recibiendo las ferias aquí cada mes o así, que lo proviene a nosotros. Imagínate esta fecha de Navidad. Sí, de Navidad, que nosotros venimos desde el departamento de Madrid. Hay que mencionar que esta feria estará tres días en el municipio de Boaco, con el objetivo de proporcionar a los comerciantes exponer su producto y a la población reducir un poco los gastos en estas fechas navideñas. En Crónica TN8 les informó Ariel Mena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!